Para terminar, Presidenta, bueno, justamente la idea que estaba poniendo es que esa es la noción que ha mandado el Ejecutivo, pero es una noción que perfectamente podemos debatir y eso es lo que estamos haciendo. Y entonces, justamente para el Frente Amplio, el hacer competencia exclusiva, como en el proyecto inicial se pretendía, de la Cámara de Senadores, la aprobación de la ley de presupuesto y las reformas constitucionales, es lo que nosotros rechazamos. Se mantiene la fórmula que usted nos ha presentado en el artículo 102.1, en algunos de los temas que han estado respondiendo los colegas, de que sí se mantendría de carácter exclusivo el presentar proyectos de ley de reforma constitucional y lo que nosotros en el Frente Amplio estamos diciendo es que, Presidenta, esa debería ser comprendida en la atribución en general de Parlamento. Otra cosa es que la Cámara de Senado sea una Cámara revisora, y en ese sentido estamos hablando de atribuciones no exclusivas, sino más bien de lo que usted mismo ha señalado, que puede haber probablemente una capacidad de mayor debate, de reflexividad, de volver a tocar los temas, pero no dejarle esa exclusividad. Por eso es que lo que le propongo es que saquemos del 102A el número uno, ¿no? Me pide una interrupción, Presidenta, a través de suyo. Congresista Vela. Presidenta, si hay alguna razón por la que yo respaldo de que solamente le dejemos al Senado la posibilidad de presentar proyectos de reforma constitucional, es que estos proyectos no se pueden presentar todas las semanas. ¿Ya? Si nosotros estamos restableciendo el Senado con una visión de mediano y largo plazo para que vea el tema de las políticas nacionales, más allá del día a día, del quehacer diario que van a resolver los parlamentarios de la Cámara de Diputados, carece de sentido que también dejemos habilitado ese camino para incrementar la carga procesal. Todas las semanas no se pueden ver reformas constitucionales. Esa sería la única razón por la que yo apoyaría de que se quede este inciso uno, el artículo 102A. El de leyes orgánicas es un despropósito. No hay en ninguna Constitución una diferencia entre ley ordinaria y ley orgánica. Son lo mismo, sino por la especialidad, nada más que eso. Ese era mi argumento. Gracias, favorita. Culmino, Presidenta. Bueno, entiendo la preocupación del congresista Velázquez que es quien, pero ¿acaso, mirando las propuestas de ley, cada semana se presenta una propuesta de modificación constitucional? No, Presidenta, porque para comenzar supone un nivel de complejidad y de reflexión y de justificación jurídica sobre por qué hacer una modificación constitucional, que precisamente por eso es que no se presenta cada semana, si ese es el criterio. Para mí el criterio de fondo, Presidenta, es la reforma de las reformas constitucionales tienen que ver con el poder constituyente e instituyente, tiene que ver con eso. Y si tiene que ver con esa, digamos, soberanía, fuerza, de poder hacer una norma que modifique la Constitución, no debería ser exclusividad del Senado, sino por el contrario, efectivamente se puede manejar el concepto de que el Senado permanece como una cámara revisora, pero no se genera esa exclusividad para un poder, en este caso, instituyente. Esa es la preocupación, Presidenta, más que la pos... Ya había terminado, congresista Velázquez, si la Presidenta le quiere dar una interrupción especial, pero ya di las dos interrupciones, si no en las siguientes, como disponga la Presidencia. Congresista Torres tendría la palabra a usted, porque no la ha tenido todavía. Gracias. Yo solamente, atendiendo a la precisión que ha hecho el congresista Arana, yo quiero sí respaldar la posición del congresista Velázquez-Gesquén, porque si nosotros vemos el artículo 206, una reforma constitucional, una reforma constitucional está limitada, limitada, está circunscrita a determinados supuestos. De hecho, dice, la iniciativa de reforma constitucional, hoy por hoy, corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, a congresistas, al número de ciudadanos equivalente a 0.3 la población electoral, es decir, es a un universo reducido. Entonces, si estamos pensando, y yo quiero decir siempre están, porque yo no estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero bueno, si estamos pensando en crear esta Cámara de Senadores, parece lógico que un documento tan importante como la Constitución esté limitado y exclusivamente asignado en su presentación a la Cámara de Senadores. No en su debate, porque entiendo que después vamos a ver en el artículo 105 que igual se va a debatir en ambas cámaras. Eso era todo, Presidente. Congresista Velázquez. Presidente, para disipar cualquier duda, absolutamente de acuerdo con Miguel Torres. Pero además, lo que decía el publicista Arana no deja de tener fundamento. O sea, cuando el Congreso tenga una nueva configuración, una parte del Congreso va a tener sola función constituyente, otra no, no todo el Congreso. Acá lo que hay una confusión es que lo que queremos es generar un filtro para que las propuestas, las propuestas de reforma vengan del Senado, pero de ahí el procedimiento de reforma tiene que comprometer a todo el Parlamento. Inclusive tiene que tener una mayoría súper reforzada si es que no quiere ir al referéndum. Entonces, eso no está en tela de juicio, la función constituyente del poder constituido. No está en discusión. Lo que estamos haciendo ahora es generando un filtro. Como bien lo ha dicho Miguel Torres, no todos tienen iniciativa legislativa en el país, entonces es dejar reservado que sea el Senado el que proponga la iniciativa y de ahí todo seguirá el trámite para que pueda ser un proceso de reflexión mayor de fondo como estamos haciendo ahora, ¿no? Gracias. Gracias, congresistas. Entonces... Interrupción, congresista Torres. Ya terminó la palabra. Era su interrupción. Precisión final antes de ir a votación congresista, Ana. Gracias, presidenta. Bueno, ratifica la preocupación que como Frente Amplio expresamos de darle más poder a la Cámara de Senadores que a la Cámara de Diputados. Si eso es explícito, si esa es la voluntad, ¿no? Y bueno, los argumentos siempre pueden venir de uno y otro lado, nosotros expresamos nuestro desacuerdo. Creemos que es muy importante que el poder constituyente que tiene que ver con reformas constitucionales tenga que ver con ambas cámaras. Evidentemente, luego están los otros artículos de la Constitución, presidenta, donde para una reforma constitucional se necesita una votación distinta, pues, que para una ley ordinaria. Y ahí están los otros filtros. O el hecho mismo de que el Senado pueda actuar como un filtro, pero que no se le dé al Senado en desmedro de la Cámara de Diputados, la exclusividad de presentar iniciativas de reforma constitucional, sino que sean de ambas cámaras. La manera como se aprobará, y eso ya está previsto en la Constitución, la manera como se aprueba con votación calificada, una reforma constitucional, incluso con dos votaciones, ya coloca un filtro, pues, en que efectivamente esto hará que no sea cada semana, no es con cualquier propósito que alguien presenta una reforma constitucional. Por eso quisiera, antes de llevar a votación, presidenta, que quede explícito que eso sería recortar, generar una simetría de poder en un núcleo muy importante del poder constituyente del Parlamento. Y por eso es que creo que antes de votar, presidenta, estemos muy claros sobre el tema, porque en todo caso, dejemos que sea atribución de las dos cámaras. Presidenta, ¿están pidiendo otras interrupciones? Sí, este... ¿Usted tiene la... Realmente estamos haciendo... Sí, sí, congresista Alcorta, le voy a dar, pero yo quiero que esto lo comprendan y luego lo transmitan, porque cuando nos ponen prisa con esto, espero que comprendan que no se trata de un debate simple, es un tema muy complejo en el que se están tomando decisiones muy importantes. Entonces, sigamos debatiendo, pero por favor socialicen, especialmente algunos, de alguna bancada que pone más prisa que otras, congresista Violeta. Presidenta, voy a tratar de ser muy breve, solo para efectos... Presidenta, solo para efectos de que el sustento que está dando el congresista Arana merece una discrepancia democrática, en el sentido de que no podemos aceptar que en el debate el sustento de la distribución de funciones de las dos cámaras sea vista como una diferenciación jerárquica, lo que se está estableciendo en términos de lógica constitucional y fundamento político es que tenemos dos cámaras con funciones revisoras uno respecto de las otras y distribución de funciones que deben tener una lógica horizontal y no tiene que tener la mirada de que el hecho de que una función sea exclusiva en términos, por ejemplo, de la iniciativa legislativa de una de las cámaras significa que la otra cámara está subordinada o subrogada. Gracias, presidente. Congresista Alcorto. Gracias, presidente. Quiero hacer una reflexión acá rápidamente, creo que ya alguien la dijo, ¿no? Reforma Constitucional del 79, artículo 306. Toda reforma constitucional debe ser aprobada en una primera legislatura ordinaria y ratificada en otra primera legislatura ordinaria consecutiva. El proyecto correspondiente no es susceptible de observación de por el Poder Ejecutivo. La aprobación y la ratificación requieren la mayoría absoluta de los votos del número legal de miembros de cada una de las cámaras. La iniciativa corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros a los senadores y diputados a la Corte Suprema por acuerdo de la Sala Plena en materia judicial y en 50.000 ciudadanos, bueno, en esta época hay otra cantidad, aprobadas por las elecciones por ambas cámaras. Gracias, congresista Alcorta. Artículo 102A. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores. Uno, presentar proyectos de ley de reforma constitucional. Dos, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Tres, autorizar al presidente de la República para salir del país de acuerdo a ley. Cuatro, pronunciarse en última instancia sobre las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a las leyes aprobadas por el Congreso de la República. Hay que borrar arriba, presentar proyectos de ley en el uno, lo correspondiente a las leyes orgánicas. Habíamos planteado que en el inciso dos, el prestar consentimiento para que ingresen tropas extranjeras sea con mayoría calificada en el Senado, o sea, la mitad más uno de número legal. Que el consentimiento, el ciento dos A, inciso dos, que el consentimiento para que ingresen tropas extranjeras sea con mayoría calificada, o sea, la mitad más uno de número legal, o sea, no mayoría simple. Congresista, nosotros acá lo aceptamos ahora con mayoría simple, ¿por qué tendríamos que poner una votación calificada ahora? Bueno, es su propuesta, ¿hay alguien más que respalde la propuesta del congresista Alberto Quintanilla que no sea de Nuevo Perú? Correcto. Entonces, artículo ciento dos A, leo nuevamente, son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores. Uno, presentar proyectos de ley de reforma constitucional. Dos, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República. Ahí está la, además, el condicionante, siempre que no afecte en forma alguna a la soberanía nacional. Tres, autorizar al presidente de la República para salir del país de acuerdo a ley. Y cuatro, pronunciarse en última instancia sobre las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a las leyes aprobadas por el Congreso de la República. Al voto. Señores congresistas, Arana Segarra. En contra. Arana Segarra, no. Tacayama Jiménez. Tacayama Jiménez, sí. Alcorto Azuero. Alcorto Azuero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas, sí. Don Aire Pasquel. Don Aire Pasquel, sí. Cheputmur. Acuña Núñez. Velázquez Gesquen. Velázquez Gesquen, sí. Quintanilla Chacón. No. Quintanilla Chacón, no. Clave Remi. No. Clave Remi, no. Lescano Ancieta. Costa Santolalla. Sí. Costa Santolalla, sí. Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Figueroa Minaya. Figueroa Minaya, sí. Melgarejo Paucar. Melgarejo Paucar, sí. Andrade Salguero, Arimborgo Guerra, Domínguez Herrera, Letona Pereira, López Vilela, Martorel Sovero, Monterol Abregú, Reategui Flores, Salaberry Villa, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Trujillo Segarra, Uñagua Guazanga, Vergara Pinto, Ventura Ángel, Vilcatoma de la Cruz, Violeta López. Violeta López, sí. Espinosa Cruz, García Belaunde, García Belaunde, no. García Belaunde, abstención. El artículo ciento dos A ha sido aprobado con doce votos a favor, tres en contra y una abstención. En debate, el artículo ciento dos B. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Uno, delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Dos, iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Tres, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Cuatro, ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que le son propias de sus funciones. En debate, teníamos nosotros ya una propuesta del congresista Alberto Quintanilla de que el numeral uno pase al ciento dos. Se ofrece la palabra. Aplausos. 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 Está abierto el debate. Congresista Velázquez. Presidenta, yo entiendo la buena fe de la propuesta, pero es inconsistente, ¿por qué? Porque, por razones fácticas, cuando el Poder Ejecutivo pide facultades legales es porque tiene urgencia de legislar sobre algunas materias. Llevarlo a este procedimiento farragoso de que diputados y senadores autoricen esta solicitud de facultades tiene también una observación, en el sentido de que nosotros estamos prescribiendo que el control político lo va a hacer la Cámara de Diputados. ¿Quién ejerce la revisión de las facultades legadas? La Cámara de Diputados. Entonces, ellos deben otorgar las facultades y ellos las deben revisar. El Senado no tendría acá por qué intervenir, porque lo único que haría es hacer lento, muroso, eterno el procedimiento de facultades legadas. Y vamos a tener encontrones con el Poder Ejecutivo porque no vamos a tener el apremio para resolver estas urgencias que tienen a veces por las contingencias de la coyuntura que se presentan. Yo no estaría de acuerdo con la propuesta, sé que de buena fe, pero... Y también el objeto es que el Senado no duplique las funciones. Entonces, al Senado le vamos a dejar determinadas atribuciones, pero el control político... Comisiones investigadoras, rendición de cuentas, estación de preguntas, interpelación a ministros... Todo eso es control político. Y el control político de los decretos legislativos tiene que hacerlo la Cámara de Diputados porque es la que autoriza la facultad de legadas. Gracias, Presidente. Congresista Quintanilla. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que no tenemos claro totalmente este tema. Estamos debatiendo incluso en el interior del Nuevo Perú. Pero yo tengo la siguiente duda. O sea, ¿qué pasa, digamos, si la Cámara de Senadores que oficia de Cámara Revisora de las leyes que debate la Cámara de Diputados, están debatiendo? Entonces, los diputados delegan las facultades y están sustrayendo un debate que estaría en ese momento en el Senado. O sea, estamos... Ahora, esa forma de la agilidad podría ser en el Parlamento de su conjunto. O sea, se reúne el Parlamento de su conjunto y delega la facultad de legislar. No necesita, digamos, primero ser aprobada en diputados, luego en senadores, sino ser una atribución del Parlamento. Además, se entiende que la delección de facultades es una excepción, no es una norma. Una intervención me pide el Congresista Velaqueje. Congresista Velaqueje. Tiene que ser un procedimiento... Por naturaleza, hay que conceptualizarlo. ¿Es o no es el control político de los decretos de la facultad delegada, de los decretos de urgencia? Es control político. Eso lo hace la Cámara de Diputados. También había una primera propuesta, por ejemplo, que los resultados de las comisiones investigadoras los revise el Senado. Eso no puede ser. Y no es que el Senado no tenga, sino que lo que el nuevo concepto del Parlamento Bicameral tiene que ser que no, en lo posible, no dupliquen funciones que las estamos dando por especialidad a ambas Cámaras. Por eso es que, no es que el Senado renuncie a su facultad de legislar, sino que la Cámara de Diputados le damos la autorización constitucional para que ellos deleguen las facultades, evalúen si el Ejecutivo pide facultades de iniciativas que se están viendo en la Cámara de Senado, obviamente que no la va a dar, pues. No la va a dar. Porque lo bueno que tienen las facultades delegadas es que hay un control exante y un control posterior. El exante es el que taxativamente dice ¿qué facultades quiere que te dé? Y el posterior es el que revisa si no se ha excedido en las facultades. De tal manera que este es el procedimiento histórico que ha habido. en la Constitución también histórica. De tal manera que llevarlo esto a que lo hagan en forma conjunta el Senado y la Cámara de Diputados es un poco, hacer un poco más lento el procedimiento de autorización de facultades delegadas. Y cuando los poderes ejecutivos piden esas facultades porque tienen urgencia, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Velázquez. No hay más posiciones en el debate, nosotros tendríamos que ponerlo a votación, la fórmula propuesta, porque no tenemos mayor respaldo a la propuesta, tal como está. Tal como está. Congresista Quintanilla, una precisión final. Señora Presidenta, que se vote primero este tema y luego ya votamos en conjunto para que no... Vamos a poner en debate el artículo 102B, tal cual está la propuesta y que ya ha sido además leída. Señor Secretario Técnico, votación nominal. Señores congresistas, ¿Aranla Cegarra? En contra. ¿Aranla Cegarra? No. ¿Tacayama Jiménez? ¿Tacayama Jiménez? Sí. ¿Alcorto Azuero? Alcorto Azuero, sí. Becerril Rodríguez, Castro Grandes, Cuadroscandia, Galarreta Velarde, Mantilla Medina, Torres Morales, Torres Morales, Villavicencio Cárdenas, Villavicencio Cárdenas, Donaire Pazquel, Donaire Pazquel, Sí. ¿Cheputmur? ¿Cheputmur? Sí. ¿Cheputmur, Sí. Acuña Núñez, Velázquez Quesquen, Velázquez Quesquen, Sí. ¿Quintanilla Chacón? Abstención. Quintanilla Chacón, abstención. ¿Glave Remi? Abstención. ¿Glave Remi, abstención. ¿Lescano Ancieta? Abstención. ¿Lescano Ancieta? Abstención. ¿Costa Santolalla? Sí. ¿Costa Santolalla? Sí. ¿Beteta Rubín? ¿Beteta Rubín? ¿Beteta Rubín? Sí. ¿Figueroa Minaya? Sí. ¿Figueroa Minaya? Sí. ¿Letona Pereira? Sí. ¿Letona Pereira? Sí. ¿Melgarejo Paucar? ¿Melgarejo Paucar? Sí. ¿Espinoza Cruz? ¿Qué? 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 El artículo 102B ha sido aprobado con 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, vamos a pasar a ver ahora la dinámica que tendría el funcionamiento de cada cámara. Vamos a poner en debate el artículo 104. Artículo 104. La Cámara de Diputados puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. El procedimiento de otorgamiento de facultades legislativas por parte de la Cámara de Diputados se realiza de acuerdo al reglamento. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de la República da cuenta a la Cámara de Diputados o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo para su revisión. En debate. Congresista Lescano. Presidenta, yo creo que esta función de la Cámara de Diputados tendría que ser una función íntegra del Parlamento Nacional. ¿104 no nos está abriendo los 104, señora? Congresista Lescano, lo que pasa es que acabamos de aprobar que sea función específica de diputados. Ah, ya, concordo. Acabamos de hacer esa votación. Ha sido inmediatamente antes de poner en votación esto. Congresista Quintanilla. Nosotros vamos a abstenernos en este punto, votar en contra, coherentemente con nuestra posición de que la delegación sea del Parlamento de su conjunto. Gracias. Señores congresistas. Ya al voto, ya al voto. ¿Alguna participación adicional? Al voto. Ninguna. Señor Secretario Técnico, votación. Señores congresistas, Arana Cegarra. En contra. Arana Cegarra, no. ¿Tacayama Jiménez? ¿Tacayama Jiménez, sí. ¿Alcorto Azuero? Alcorto Azuero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel. Abstención. Donaire Pasquel. Abstención. Cheputmur. Acuña Núñez. Velázquez Quesquen. Velázquez Quesquen, sí. Quintanilla Chacón. Abstención. Quintanilla Chacón, abstención. Clave Remi. Abstención. Clave Remi, abstención. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta, no. Costa Santolalla. Sí. Costa Santolalla, sí. Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Figueroa Minaya. Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira. Letona Pereira, sí. Melgarejo Páucar, sí. Melgarejo Páucar, sí. Violeta López. Violeta López, abstención. Espinoza Cruz. Gracias. ¿Violeta va a reconsiderar su voto? Muy bien, Violeta. ¿Violeta López? ¿Violeta López? Sí. ¿Don Aire Pasquel? ¿Por qué? Gracias. Señores congresistas, yo les voy a pedir su atención antes de dar lectura del resultado de la votación. En este artículo, que ya habíamos sancionado antes con un voto a favor, el 102, perdón, el 102B, estamos prácticamente votando a favor solamente de los congresistas de Fuerza Popular y el congresista Gino Costa. Esto significa que no hay consenso, y bueno, Gilbert, que ha reconsiderado, pero igual su bancada está votando dividida. Yo creo que si no tenemos consenso tendríamos que reconsiderar, recuerden que estamos hablando de reformas constitucionales que necesitan votación calificada. Y si no tenemos el consenso para lograr la votación necesaria en el Pleno, va a ser bastante difícil que nosotros en el Pleno ya logremos el consenso. Yo podría proponer, sí, congresista al corte. Presidenta, propongo haber algo de reflexión y si volvemos a votar nuevamente todos, para que después no hayan discursos diferentes en la fase perdidos o en los canales de televisión, para tener las cosas bien claras. Yo voy a volver a poner en debate el artículo porque no puede pasar con una votación tan baja porque luego vamos a tener problemas. Estamos buscando el consenso y en todos los casos hemos logrado consenso.